Franco y los sublevados difícilmente hubieran podido ganar sin el petróleo de Texaco. Esta petrolera estadounidense estaba dirigida por un noruego fascista llamado Torquil Rieber, que violó las leyes de neutralidad de Estados Unidos para convertirse en el principal suministrador de petróleo, aceites de motor y lubricantes para los vehículos de los sublevados. Texaco proveyó combustibles a los sublevados por valor de más de 400 millones de dólares actuales, y por su violación de la neutralidad fue sancionada con unos míseros 500.000 dólares actuales. Además concedió todas las facilidades de pago posibles con descuentos y petróleo a crédito. Texaco no solo dio petróleo, sino que también actuó de espía dando información sobre los petroleros que se dirigieran a la zona republicana para que los pudieran capturar o destruir. Rieber incluso ayudó a los nazis tras empezar la segunda guerra mundial. Esto ya fue demasiado y por eso fue despedido en 1940, pero Franco supo recompensar a quien tanto le había ayudado y lo enchufó en la filial americana de la petrolera española Kamsa.